La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sacado licitación por un importe total de más de 2,5 millones de euros el pliego de bases de servicios para el mantenimiento de conservación y funcionamiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable y de la Red en Alta del Sistema de Abastecimiento Víboras-Quiebrajano, que afecta a términos municipales de la provincia de Jaén y Córdoba. Entre otras actuaciones, los trabajos para los que se ha hecho pública esta licitación consistirán en la prestación del servicio necesario para el tratamiento del agua procedente del embalse de Quiebrajano y de los sondeos correspondientes, y así como el cumplimiento de los parámetros químicos. Además, se prevé el mantenimiento y conservación de la Red de Abastecimiento en Alta, compuesta por conducciones, canales, depósitos de regulación y estaciones de bombeo, así como la estación depuradora y el sistema de bombeo Las Casillas.